hola qué tal amigos aquí les saluda su amigo javi gamer gt bienvenidos al canal como pueden ver aquí continuamos con los vídeos de farming simulator y ya voy a la mitad de sembrar aquí en la granja norte ya terminé con los ahorita estoy terminando con los terrenos del lado izquierdo los pequeños cuatro terrenitos que los uní para formar uno solo y a la vez también lo uní a este gran terreno del lado derecho está excelente esto pero mientras más grande es un terreno más trabajo le tenemos que dedicar les mostraré por partes pues todo lo que he estado trabajando en este terreno y miren qué enorme qué grande este terreno pero lo bueno de esto es que cuando tengamos ya ya una cosecha buena buena vamos a tener bastante producto para llevar y aquí les voy a dejar un poco para que vean todo este proceso y todo lo que tal tal vez logro conseguir una sembradora más grande para que sea más fácil más rápido y y y y y y y Y aquí me quedé sin semillas. La sembradora se quedó sin semillas y el problema es que no quiero ir hasta la granja sur, donde tengo los hilos de semillas para reabastecer. Entonces se me estaba ocurriendo colocar uno de esos hilos aquí, porque voy a necesitar bastante un hilo para semillas. Ok, entonces aquí vemos acá, ¿dónde es esto? Aquí, primero quiero analizar bien en dónde, en cuál es mi terreno. Aquí tengo el silo donde puedo descargar y aquí arribita hay unos pequeños espacios, pero no mucho me sirven para poder colocar ahí. Pero aquí abajo, en toda esta fila de aquí abajo, sí creo que hay un espacio suficiente para poder colocar el silo que necesito. Y algunos otros hilos, o tal vez parqueo o algo. Entonces ese espacio es por acá. Miren, aquí también todavía falta el empleado que termine de recoger toda esa piedra. Necesito el silo de semillas. Este silo, si no estoy mal, sería, este es el de cal, abono, aquí tengo el de, este es el verde. Este silo verde es el que se encarga de tener las semillas para las sembradoras y las cultivadoras. Ven, sí es un espacio bastante grande para poder colocar aquí los hilos. Vamos a ver, siempre hay que analizar bien cuál sería el mejor lugar. Creo que por acá busquemos cómo alinearlo bien. Alineado con la carretera y creo que pegadita a la carretera creo que sería la mejor, la mejor opción para esto. Ok, 10 mil, ¿qué sale? 10 mil, 10 mil dólares. 10 mil dólares, listo, ahí está. Ok, y pues se me ocurre que cabala ahí a la par, así como tengo en la granja, en la granja azul. Podría colocar también varios hilos según lo que necesito. Ok, aquí estoy. Vamos a ver, uh, me queda, se desniveló bastante, ¿verdad? Entonces tendría que nivelar un poco ahí para, para que el terreno quede, para que, miren, porque me quedó muy inclinada la sembradora. Vamos a recargar aquí el silo, compramos las semillas, 34 mil. Y aquí a recargar la sembradora. Sí, está demasiado inclinado, voy a tener que nivelar aquí, algo se me va a ocurrir y ahí los mostraré. Y ahí al fondo pueden ver al empleado recogiendo todo lo que es piedra del terreno. Ok, listo. Ya no termine de recargar esto, espero que estas, eh, esos 3100 litros o 3 metros cúbicos, 3.1 metros cúbicos, metros cúbicos, me alcance para terminar de sembrar todo aquí en este terreno. Ok, ahí al fondo pueden ver que eso, el terreno está, eh, diferente porque, eh, en este terreno grande yo en el video pasado, pasé el arado. Ok, entonces el arado que es lo que hace, levanta piedras y para preparar el terreno. En cambio los terrenos que están al lado izquierdo, esos no necesitaban el arado. Ok, eso solo se quedó, la, eh, lo coseché y solo volví a pasar la sembradora porque al parecer esta sembradora tiene la opción de arar también. Pasa arado y a la vez está sembrando. Voy a quitar esta señal, ok, me va a estar haciendo estorbo mucho porque cabal me queda de paso ahí donde tengo que darle movimiento al otro. Donde tengo que dar giro y todo para los tractores. Ok, vamos aquí con este John Viver. Y vamos a continuar sembrando a ver. Vamos a intentar tener la mayor cantidad de bonificación para este terreno, para tenerlo mejor. Ok, aquí es un trabajo bastante, bastante largo. Bueno, un buen consejo cuando estén trabajando aquí, en farming y tengan que hacer trabajos muy largos, para que no se vuelvan cansados y tediosos. Pues pueden tener algunos dulcitos para entretenernos, nos da una bebida ahí, algo refrescante. Y así pasar la bebida, ok. Y créanme que, en mi caso, pues, digo yo, voy a jugar un poco y cuando siento son dos, tres horas. Y entretengo mucho, muy bien, aunque, como les digo, aquí en farming, nunca dejamos de trabajar, siempre hay más de algo que hacer. Ok, pues aquí seguimos sembrando, seguimos con la siembra de la ave. Ok, todo esto va a ir al molino de granos, para tener los sacos de harina para el pan y las tartas. Quiero mostrarles, aquí, pues, corté un poco el video y quiero mostrarles lo que ya trabajé. ¿Se recuerdan lo que les dije de preparar esta parte? Porque estaba muy desnivelado. Algo así se me ocurrió, miren. Ahí está toda la valla de madera. Y hacer una entrada acá. Todavía me falta como que perfeccionar, alisar un poco mejor esto. Pero aquí entra el tractor con el remolque o con la sembradora. Y, pues, aquí se coloca para la rellenar. Esta parte todavía no la tengo terminada porque quiero ver, dependiendo cómo va avanzando esto, qué más tengo que ir colocando. Pero ya les muestro ahí para que tengan una idea y vean cómo voy. Regreso aquí a la sembradora. No voy ni por la mitad, miren. Entonces, sí, es bastante trabajo. Por eso les digo, hay que prepararse siempre con algo para comer y entretenernos. Me imagino que las personas que hacen este tipo de trabajo y van en el tractor, pues, también tienen tales un poco de música y algo de comer o algo para entretenerse, para no quedarse dormidos o estar atentos y despiertos para hacer esto bien, ¿verdad? Porque si un error de estos es pérdida en la vida real. Es pérdida, mucho dinero perdido. Entonces, tienen que hacer un buen trabajo para maximizar y sacarle la mejor ganancia a estas cosechas. Y así, aquí vamos. Gracias. 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 Y hasta aquí tengo ya llena. Bueno, aquí está llena la... Ya terminó el empleado. Entonces, voy a descargar todo lo que es la roca aqui, lo que quedó. Y miren, resulta que este silo también, también acepta rocas. una buena opción también ¿verdad? para tenerlo cerca y podemos almacenar de todo ahí está, fue poco lo de la roca pero sí, ahí está ahora lo que voy a buscar son vamos a ver, creo que por aquí hay algunas partes que hicieron como siempre los empleados tienen algunas fallas, algunos errores, entonces hay que buscar donde no quitaron bien la roca y nos tocará pasar mientras tanto dejo a un empleado terminando de sembrar y voy a pasar el escardador para que no crezca hierro voy a dejar al empleado aquí para que trabaje, bueno voy a empezar yo aquí veamos paso aquí el empleado es que sin querer presionamos un botón y empieza a trabajar el empleado y creo que no nos quedó bien aquí lo vamos a colocar en una buena posición no tan a la orilla y dejamos el empleado para que trabaje ahí mientras tanto voy a continuar aquí con la sembradora dejo que el empleado siga con el escardador ya saben que ese es el que me sirve para evitar que se abra la hierba pero solo se puede usar cuando se acaba de sembrar ok siempre es bueno como les digo el contorno del terreno si no es completamente rectangular mejor hacerlo uno porque los empleados no lo hacen bien solo voy a mover aquí este este remolque este cabezal con su furgón porque me estaba haciendo estorbo ahí para pasar muy bien y seguimos sembrando por aquí creo que tal vez estaré en un 40% de este terreno ya casi llegando a la mitad mientras tanto pues vengo me fui a traer este remolque que es el esparcidor de cal quiero pues quiero que llenarlo porque me va a tocar echar cal en la siguiente siembra solo voy a terminar de retocar aquí porque me hicieron falta algunas cosas ah y no bueno no tengo un silo para cal entonces vamos a colocarlo aquí también lo que les decía vamos a ir colocando todo lo que es necesario ahí a la par así paralelo para que se vea bien verdad no sé que más hilos tendré que ir colocando dependiendo la necesidad por el momento tal vez esto tal vez uno de abono más adelante pero como tengo el purín entonces creo que no hay necesidad bueno aquí solo preparemos el terreno aquí pintando con gravilla ok esta gravilla es como una piedra pequeña ok que que es pues es más económico que llegar a colocar asfalto según aquí el juego no verdad pero en la vida real es más barato la gravilla que que tener el asfalto ok listo aquí 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 trabajando y trabajando no me voy a adelantar mucho con esto porque no sé qué más voy a ir colocando pero sí por lo menos estas partes que si no las voy a tocar después porque aquí están los hilos así les voy a colocar grama ok ahí están aquí aquí también ok aquí un poco por acá donde haga falta mejor bajo un poco el la medida porque si no se pasa y aquí vamos a retocar un poco verdad aquí esta parte de aquí no me quedó tan pareja así no quedó bien definida una línea vamos a hacer lo mejor que se pueda bueno primero pintemos hierba que tenga hierba y encima colocamos la grama porque si no la grama encima de la gravilla no se debe ahora sí grama ahí ya quedó mejor definida la línea no contornó ok esa bajada si está muy pesada tendré que retocar un poco ahí bueno vamos a rellenar esto de cal porque ya en la próxima siembra creo que hay algunas partes que van a necesitar cal entonces si necesito ocho mil me costaría unos treinta y cinco mil treinta y cinco metros cúbicos de cal ahí están entonces vamos a recargar esto creo que al final tendré que comprar casi dos dos de estos de cal dos de escarador dos de rodillo para tener uno en cada granja una en granja norte otra en granja sur lo esperaré a ver cuando vuelvan a salir en una oferta ok ya como las granjas ya están grandes ya produce bastante bastante dinero y entonces ya hay necesidad de préstamos o algo aunque tengo como 450 mil del préstamo como de pagar tengo que ir abonando regreso aquí con la silla creo que ya voy por la mitad me urge aquí una sembradora más grande esta creo que es de nueve metros más o menos pero necesito una como la cultivadora que es de la cultivadora creo que es de catorce o dieciocho metros algo así algo así necesito y hay una de estas pero es muy cara no ha salido en descuento o ha salido en las ofertas bueno aquí ya miren ya cubrí con una gran capa de purín ese purín ya saben que es el residuo que queda de es el popó líquido que sale de las vacas y de los cerditos ya me traje el remolque el contenedor de purín de 65 metros cúbicos para ir recargando este esparcido de purín este tiene 16 si no estoy mal metros cúbicos aquí ya voy por la mitad y así ya los terrenos que están del lado derecho allá a lo lejos pueden ver que está el tractor con el rodillo entonces en lo que yo estoy terminando de esparcir el purín acá abonando el otro tractor está usando el rodillo el rodillo es el último procedimiento que se puede usar que pasamos para tener la mejor preparación para el terreno para tener una buena cosecha como este terreno grande yo lo había comprado cuando tenía para cosechar avena pero no estaba preparado ni abonado entonces la cantidad de cosecha no fue tan grande pero ahora sí tendremos una muy buena cosecha para tener za Gracias por ver el video. 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 Estuve investigando y creo que hay unos contenedores de purín que son de mayor capacidad. Creo que había uno de 30 o 33. También lo voy a comprar. Ya cuando tenga mejor más ganancias lo voy a comprar para no tener que ir yendo a recargar una y otra vez y otra vez. Aquí me volví a quedar sin purín y tengo que ir ahí al contenedor. Bueno, aquí está el rodillo que es el último paso para que quede el terreno muy bien. Ahí vamos. La diferencia entre el rodillo y el purín es que pueden ver la zanjita, la línea divisora con el purín no se nota tanto. En cambio cuando pasamos el rodillo ya quedan bien definidas esas líneas. Ok, pero siempre hay que controlar bien para que no se nos vaya a pasar a algún lado. Ahí tengo unas piedras que hay que por ahí perdidas. Y continuamos con esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, ya los últimos pasos para esto. Me voy a quedar terminando este terreno y pues si les gustó el video les agradecería un like, suscríbanse, activen la campanita para que les lleguen todos los videos. Y pues no me queda nada más que despedirme y agradecerles. Y pues nos vemos en el siguiente video. Hoy sí me adelanté al... Ahí está. Nos vemos en el siguiente video. Ok, hasta luego. Adiós.